Hoy es 24 de febrero y estamos a un día de iniciar carnaval aquí en Ecuador el cual es un feriado en donde la gente se mata y se mata de la emoción y de la felicidad y bueno pues yo quería decirles mis amigos que yo también soy una de las personas que se mata de la felicidad y la alegría porque a quien no le gusta jugar carnaval no sé si en otros países se celebra y bueno aquí en Ecuador inicia desde mañana carnaval bueno ya desde hoy día todo el mundo ya le dio la preinauguración y desde hoy día ya oficialmente inició carnaval y probablemente esto se extiende hasta el martes creo yo que va a ser carnaval así que el día de hoy ustedes saben que yo siempre desde las 9 de la noche hasta más o menos 10 y media de la noche yo les he estado revisando el correo y los comentarios que dejan en Youtube ups perdón se me cerró que dejan yo en Youtube lo he estado revisando para ponerle las almas y todo y bueno las cosas que desean saber pero esta vez por ser fechas especiales lo voy a hacer hasta las 11 de la noche porque de ahí si mis amigos me van a tener que disfrutar pero no nos vamos a ver no voy a subir un video si no será hasta el lunes o tal vez el martes bueno dependiendo hasta cuando se extiendan las fechas porque ustedes saben que son momentos en los que hay que pasarlas felices alegres divertirse dejar de estar pegado en la computadora y todas las cosas y salir y disfrutar y espero que ustedes también lo hagan que ya dejen de estarse pajeando el dedo con la pantalla de estar comprando tantos packs y que disfruten al máximo estas fechas y bueno en el último video que subí habíamos terminado con el árbol de talentos y yo les dije que en el pie del video yo puse que ya no sabía que más grabar y muchos me dijeron, me pusieron que para cuando el gameplay de Minecraft y pues bueno yo no juego Minecraft, yo juego League of Legends pero no subo de eso porque eso necesita edición y toda la vaina imagínense ponerse a ver videos de 30 minutos, eso aburre de ley toca editar y toda la vaina y no tengo tiempo para eso otra persona me dijo que quería saber como utilizo yo el árbol de talentos lo cual si es algo que puedo hacer y bueno les voy a enseñar como es que yo tengo el árbol de talentos como lo utilizo, al no poseer todos los puntos de talentos no puedo llenar todas las ramas en parte ofensiva, en la defensa y apoyo pero yo lo tengo y también creo que me dejaron un comentario en el cual cual es la rama principal o la más fuerte o algo así en el árbol de talentos y pues para mí y creo que para todos es la de defensa y de ahí continúo con lo que es apoyo en ofensiva no me pongo porque las cosas que dan en ofensiva no son tanto, o sea no te ayudan tanto en las guerras de facciones como te ayudan defensa y apoyo defensa y apoyo te proporciona bastante sostén al momento de luchar y bueno en la parte de defensa mis amigos yo tengo armado de esta manera el árbol de talento que es 3-2-3-2-3-1-1 las dos últimas cartas obviamente perdón me engalillé las dos últimas cartas mis amigos son el del escudo rojo ese que te deja uno de vida y no te hace invulnerable por 5 segundos y el escudo el escudo de los huesos que yo le digo que también te hace invulnerable por también creo que son 5 segundos de ahí el resto de las habilidades como esta de aquí tengo que es 22% de mejora de recuperación porque ustedes saben que me encanta jugar con campeones que recuperan vida en la siguiente son 75% de probabilidad de reflejar el 50% de cada golpe mientras estás aturdido porque la milena siempre me sacaba la madre entonces con esto ya le devuelvo un poco el daño que mete la desgraciada al momento en que ingresa el siguiente es 20% de probabilidad de reflejar 100% de daño de los ataques no bloqueables que también se da muy bien contra los Raiden, Escortmen y que me vienen porque no les puedo bloquear esos ataques el ataque 2 el otro es menos 40% de poder entrenado de tus personajes para esto es específicamente para el Raiden y para la maldita carta esa que hay en Guerra de Facciones que vuelta me se me olvidó el nombre para eso, para evitar que me drenen todo el poder me he puesto esta carta de ahí vamos a este de acá que es 30% de probabilidad de eliminar los daños en el tiempo al usar el Special esto de aquí me lo puse porque como les había comentado tienen activado en apoyo la carta que al momento que te drenan poder te atrapa entonces con esta carta tengo la posibilidad de que al momento que me atrapen utilizar un poder y soltarme de esa maldita trampa y de ahí en apoyo mis amigos tengo de la siguiente manera que es 3, 2, 1, 2 y obviamente dos puntitos más acá abajo porque no sirve de nada ponerlos en ofensiva estos dos puntos mejor ponerlos acá que te da salud creo que te da esta cosa bueno el tercer punto es el aturdimiento ahora poses un 30% de probabilidad de reflejar defensa rota todo el equipo enemigo en la parte de acá tienes los compañeros de equipos que ingresan tras un rebelo y tienen un 20% de generación de poder cada 10 segundos como yo les dije yo a mi me gusta utilizar mucho a Milena y bueno cuando ingresas y tienes personajes con ataques básicos los imbloqueables este 10% de generación de poder lo utilizas al máximo siempre de ahí bueno obviamente tengo a Milena por el sangrado y el último es lo que les había dicho de los 750 puntos resistencias ante los golpes críticos y bueno en sí ese es mi árbol de talento es como yo lo tengo armado y como yo lucho la verdad es que me ayuda hartísimo desde que descubrí la parte del aturdimiento y toda esa cosa ayuda bastante porque antes sí que me jodía la Milena le tenía un terror porque decía una maldita Milena y aparte que ya estaba en poder 2 dije no esta me va a reventar el culo entonces ahora ya me la paso por los huevos y el que me jode realmente es el Erron Black el desgraciado con su fuego de cobertura me jode y me rompe las bolas cada vez que cambio de campeón y bueno mis amigos eso es todo lo que tengo para hoy en este instante voy a ponerme a revisar el correo y voy a ponerme a revisar los comentarios y como les dije voy a estar hasta las 11 de la noche revisando los comentarios a partir de las 11 de la noche hora Ecuador ya no voy a revisar porque bueno obviamente tengo que darme un tiempo para mí yo también juego LOL y me conecto con mis amigos y me pongo a jugar un poco de LOL y bueno de ahí me estaré conectando de nuevo el día lunes o martes y de ahí seguiremos apoyándole con las con como se llama con las almas rubíes oro todo lo que ustedes deseen bueno puntos de talentos no ni tampoco los puntos de alianza porque eso todavía no he hackeado y no sé si se podrá y bueno en sí eso mis amigos lo que les quería decir y también que disfruten que se divierta mucho muchas personas me dijeron que a la primera le salió un Raiden pues la verdad es que que te podría decir tienes demasiada leche en el en el dedo tienes demasiada leche en el dedo que te sale de un solo diamante yo sufrí y sufrí bastante para poder completar todos los diamantes y aún falta el Scorpion y el Raiden falta volverlos a sacar una vez a cada uno y completarlos y llevarlos a diamante 7 y bueno mis amigos yo me despido y les deseo lo mejor para estas fechas para quienes son de Ecuador y para los que son de otras partes del mundo si también celebran este tipo de eventos este festivo porque hay otros lugares en los que no se suelen festejar igual pero bueno si festejan algo parecido o lo mismo les deseo que la pasen super que bien que se diviertan mucho y bueno no se queden tanto tiempo pagiándose el dedo en la pantalla salgan y diviértanse y nos veremos hasta la próxima chau chau amigos